Hola, bienvenidos a esta sección. Hay un hecho que, pues no se puede decir que haya conmocionado a la sociedad de la capital, pero por lo menos sí nos tiene bastante entretenidos, y es el caso Juanito. Juanito, delegado electo de Iztapalapa, por azares del destino, o bueno, de un destino en el que tuvo mucho que ver el tribunal electoral, parece ser que no nos va a cumplir y que se ha retractado. Primero había dicho al observador, al PRD, el PT, que él solo tomaría el cargo para posteriormente y de manera rauda renunciar a él y que Clara Brugada, que era la candidata inicial del PRD, asumirá el cargo. Pero parece ser que a nuestro querido Juanito se le ha subido mucho la fama, y ahora no solo está en la necia de que no va a dejar el cargo, sino que además siente que es capaz de triunfar en el proceso electoral del 2012 y que está en consecuencia por encima de candidatos o de pesos tan pesados como Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. A mí en lo particular me entretiene mucho esto, porque es un síntoma del Estado que guarda una parte importante de nuestra clase política. Tenemos vendedores ambulantes que se convierten en jefes delegacionales, tenemos como anteriormente hemos tenido taxistas que lo han sido, boxeadores que lo han sido o lo han intentado hacer, actores y demás. Y no es que yo me oponga a ello. En entrada asumo que todos tenemos derecho de votar y de ser votados para aspirar a algún cargo público. Pero también lo que considero es que para ser votado se requiere una preparación necesaria. Ser boxeador, ser vendedor ambulante, pues por supuesto que no demerita en nada la calidad humana del candidato. Pero seamos sinceros, con candidatos así, con políticos improvisados, hacia dónde podemos ir, qué podemos esperar del gobierno. Y en ese sentido, un gobierno con carencias como estas, pues hasta dónde nos puede llevar. Evidentemente me refiero ahora a un jefe delegacional, pero habría que ver, por ejemplo, entre los diputados electos, cuántos tienen estudios universitarios, cuántos han terminado la preparatoria, cuántos tienen la secundaria. Y sí, de acuerdo, como ciudadanos todos tenemos el derecho. Pero también como electores nosotros tenemos, yo no diría el derecho, sino la obligación de demandar que nuestros representantes en el poder legislativo o en cualquier otro tipo de poder tengan la preparación suficiente para poder desempeñar un papel no solo digno, sino el que necesita este país. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.